apoyo al presidente también es crítico. Aquí has criticado, has señalado que consideras un error esta crítica del presidente al hoy exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pero seguramente tendrás una opinión muy clara sobre las declaraciones que publica el periódico El Universal en entrevista a Ciro Gómez Leiva. Dice Ciro Gómez Leiva, exitosa estrategia de intimidación de Andrés Manuel López Obrador a la prensa. Los medios de comunicación son benevolentes con el presidente López Obrador, pues ha sido el mandatario menos criticado desde Carlos Salinas de Gortari. Chingate esa, diputado. A mi amigo Ciro Gómez Leiva le hace daño el dinero, le hace mucho daño el dinero, le empiezan a pagar bien y se obnubila, se dice barbaridades como esta que está planteando. Ciro, el único reconocimiento que ha hecho el compañero presidente fue su gira en Estados Unidos, que era monumental el triunfo del compañero presidente y aún así montones de medios se lo escatimaron, estaban rabiosos diciendo tonterías. En su discurso ayer de la ONU hay gente tan ignorante que no sabe que Benito Mussolini se llamaba así en honor a Benito Juárez porque el padre de Benito Mussolini era un admirador. Eso te lo enseñan en la secundaria o en la primaria. No me acuerdo, no? Y hay gente como le han quitado todas las cosas de historia. Además, se estaban burlando del compañero presidente diciendo que como decía esa barbaridad, ese tamaño es el nivel de ignorancia y por eso pueden tener influencia gente como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret, como Gilberto Lozano. Hombre, Gilberto Lozano no es un comentarista, pero es una caricatura de ser humano. Hombre, es este lo ves y dices hágase para allá. Este entonces la verdad es que es el presidente más presidente más vituperado desde Madero, el más vituperado, el más insultado, el más agraviado, el más tergiversado contra el que más se ha intrigado. Se trabaja un complot para un golpe de estado permanentemente. O sea, están en una actitud de este exceso golpista, hombre, y hay financiamiento del gobierno de Estados Unidos, hombre, estoy clarísimo. La CIA debe estarle metiendo lana a la oposición, estas cosas de los de Frena. Es evidente que ahí traen dinero de muy diverso origen. Y nosotros vamos a apoyar con todo el compañero presidente, hombre. Ya parece, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero ya parece que vamos a plantear críticas que ayuden a la derecha a tirarlo de ninguna manera. Es nuestro compañero presidente, es nuestro gobierno y lo vamos a apoyar hasta el último segundo de dos mil veinticuatro. Lo tengo que decir porque